completas de hoy miércoles 5 de junio miércoles de la novena semana del tiempo ordinario san bonifacio obispo y mártir memoria dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén se inclina ya mi frente sellado está el trabajo señor tu pecho sea la gracia del descanso mis ojos se retiran la voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos amén se tú señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa librarme se la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se tú señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve desde lo hondo a ti grito señor desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinel a la aurora aguarda israel al señor como el sentinel a la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lo hondo a ti grito señor no lleguéis a pecar que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo no dejéis lugar al diablo en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera dignate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega a cristo por nosotros